¿Qué es el aumento de los casos? Y de internación tenemos entre dos y tres pacientes que se internan por día. El motivo de internación generalmente son síntomas gastrointestinales, deshidratación, sobre todo en pacientes ancianos, siempre en los ancianos que son más propensos a deshidratarse, los trata peor, digamos. Pero también pacientes jóvenes y en los jóvenes generalmente lo mismo que en los ancianos que es lo que venimos viendo en este tiempo, muchos síntomas gastrointestinales. O sea, la gente ya sabe, tiene fiebre, tiene dolor de cuerpo, tiene dolor de cabeza, ya vienen y te dicen, doctora, me parece que tengo dengue. Pero lo que los trata mal o lo que agregan, digamos, son los vómitos y la diarrea, que esto es un motivo de internación porque ahí ya estaríamos hablando de un dengue con signos de alarma. Y uno de los signos de alarma son justamente el dolor abdominal, el vómito, la diarrea, que eso es lo que también se le recalca a los pacientes que si llega a aparecer eso, bueno, tienen que volver a la consulta. Pero vemos eso, aparte de lo clásico, que es la fiebre, el dolor de cabeza, las mialgias, o sea, el dolor de cuerpo, el decaimiento, aparte de lo clásico, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Dentro del tratamiento, lo número uno, tanto el paciente ambulatorio como internado, es la hidratación. O sea, es hidratación parenteral, tratar de calmar los síntomas y a la par de reponer por ahí los líquidos, todo lo que perdió, ir buscando signos de alarma. En el sanatorio se realiza el test tanto para pacientes ambulatorios como para pacientes internados y se notifica salud pública los casos positivos.